Mayo trabajó al momento ganando el juego 3 carreras por 2 En el envío, buen tablazo, allá va la bola, 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 volando Volando se fue Drey conecta a trueno Y empatan los cañeros El duelo Por segunda ocasión en la noche Yadir Drey pone a viajar Doña Blanca Y están empatando los cañeros a 3 carreras El duelo ante los Bayos de Nuevo Jova Era justo, era necesario, Drey de repente Con esos chispazos ofensivos que le van a caracterizar durante toda la campaña El segundo cuadrangular precisamente de Drey en este juego